hola qué tal a todos youtuber o maníacos bienvenidos a un episodio más de punch club el día de hoy vamos a continuar con la historia de la saga punch club vamos para allá nos habíamos quedado y no estoy mal creo que y caramelos misteriosos nos vieron es el logro que tengo que hacer trabajar es verdad no creo que podía trabajar si tenía que trabajar la verdad yo no me acuerdo ni qué estamos haciendo vamos a ver lo del tema de la tenemos las piezas de repuesto tenemos esto trance de combate esto no sé qué sea pero antes de pelear yo creo que me lo voy a enchufar a ver si es que me da algún bufo por ahí y tenemos puntos también tenemos puntos habíamos dicho que queremos los de hoy ya no está lo de robo de vida ahora kilo del robo a no es aquí no es aquí lo del robo de vida vale pues nos hace falta un montón entonces necesitamos 20 de fuerza y 165 con 22 podemos sacar berserker para ir aquí aquí y sed de sangre pero al final es remátalo no es dios es que es hasta el final es este puñetazo traición no si se consigue impactar se le roba un poco de salud al oponente este es el que quiero por sed de sangre donde nos hace falta bastante para eso necesitamos 30 de fuerza de aquí en la historia nos hace falta lo de los limos de las cloacas lo del pide habría que estirar el pide o no vamos a trabajar que necesitamos dinero la verdad ya no recuerdo si si tengo o no tengo comida vale por hoy es suficiente dice veamos si tenemos comida si tenemos comida podría comprar un par de hecho y los dulces de la jefa podríamos comprarle unos 10 y olvidarnos por un rato por un ratísimo hay que ir a ver lo de a ver de aquí tenemos lo de entregar las cosas si no estoy mal que objetos tenemos a ver las piezas de repuesto lo de acá casa abandonada bajo el puente las cloacas también está pero que tenemos que hacer bueno primero creo que lo primero que quiero hacer es comer no luego tendremos que ir a lo de laboratorio del sueño a entregar uno de los objetos hay que hay que repararlo de mic también no tengo suficiente dinero no fastidies pero si yo creé esta economía un café un café un rayo vamos a ver ok tengo que llevarlos al puente hay que entregar los implantes en el puente aquí pero esto está abierto más tarde habría que ir entonces a podríamos ir a golpear a algunos limos podríamos ir a lo de la casa de mic que de hecho creo que es lo que voy a hacer darle a la casa de mic hasta las hasta aquí no como ves me hacen falta tres es que me interesa ir a comer me interesa ir a comer descansar y trabajar vamos a comer uno o sea si o si tengo que trabajar eso si es indudable y curarme curarme y vale entrenar podría ser podría ser vamos a entregar las cosas en el puente primero y de ahí lo que sobre es trabajar vengo de parte de emite quien el científico raro que quiere tengo algo para vosotros chico intentes involucrarnos en un soborno en una transacción ilegal hombre pero eso se dice antes venga danos la mercancía ok tengo que pelear contra él entonces para poderle dar la mercancía no con efectuar compra un 600 250 600 600 300 500 600 600 50 500 vale no lo hicimos win dinero de Emmett ok habrá que ir a dejarle el dinero entonces pero primero hay que trabajar todo hasta el día cuando lleguemos aquí nos van a dar una bonificación de 100 que me interesa es atenerla gracias gracias por los corazoncitos ya disponible para luchar así que hay que ir por comida hola mi amorcito gracias por pasarte un par de comidas vamos a tener que ir por creo que tengo que irme a curar no todo pero una parte aunque sea yo creo que ya cuando estemos cerca de del signo de más ya lo puedo dejar porque todavía tengo que ahí todavía tenemos que comer dormir vamos a entrenar un poco 19 aquí a ver si lo logramos no lo voy a lograr no lo voy a lograr porque aquí necesito comer y si no voy a ir sin energía de hecho 1 hora y 10 me dará tiempo de descansar un poco más vamos a probar de que va esta esta poción trance de combate nada mejora ok vamos allá no tengo toda la energía pero algo me me ayudará menos 10 al daño recibido que no se defienda más 15 de vida entre rondas ok es bastante bueno pero me penalizará dos bloqueos nada mal tres bloqueos seguidos dios necesito aquí forzosamente creo que ya entrenarme en lo de este brother pagando pero ya que tenga bastante dinero ahí si sería entrenar pagando creo yo ya más me falta nada más dos dos más pues creo que si podríamos ir a trabajar llenar llenar de comida no estaría mal hay que llevarle el dinero al eme bien 234 se podría comprar otro de estos podremos comprar pues esto pero en realidad ahora mismo no me interesa vamos a llenar la cena creo y también está lo de las de estas famosas ahora tenemos siete comidas siguiente ocasión habría que sí o sí hacer lo de la peli habría que descansar a ver vamos a vamos a entrenar hasta que me baje la energía creo necesitamos comer hay que comprar un par de comidas hay que comer un par de veces quiero decir y descansar a full este día no se va a poder trabajar el día perdido es día perdidísimo qué mala suerte vamos a a trabajar lo que se pueda creo que van a ser un par una y media va a ser vale con emet a entregar el dinero habría que ir también a lo de la casa de mic hacer el upgrade tengo tengo las piezas vale listo dice cuál es la contraseña vale vale tenemos que encontrar bueno a ir con Casey vale esto para aquí es el super software ok ok no manches me quiere cortar las manos se me quiere implantar unos es que no me deja mi madre pero ten cuidado dice que algunos programas son totalmente incompatibles entre sí no manches potenciador de ejercicio dice lol kek es para que me dé felicidad supongo bonus bonobus es como tener tu propio vehículo pero no te lo puedes quedar dice fuerza concentrada consigues un extra de fuerza al entrenar pero menos de las otras pues yo creo que el entrenamiento antiguo es también no me cuesta 25 excepto que todo el día que sufra debido a este super no es más que cosas que pasan en la vida vale y este el de este cuesta un dólar este cuesta un dólar y el de fuerza concentrada 1 a 75 vale ese todavía no me interesa creo podríamos ir a la casa de Mick hay que buscar también al este agente K y entregarle la placa se supone que creo yo ya lo había hecho venga vale ya estamos nos hace falta no sé la verdad no sé ni cuánto me hará falta pero si necesito la siguiente peli necesitamos la siguiente peli en esta en esta noche necesitamos la la siguiente peli conseguir hasta la siguiente peli porque ya necesito gastarme esos puntitos que estamos juntando que supongo yo me darán algo de algún efecto positivo y aquí habría que descansar y entrenar podríamos ir también por los limos bajan un poco el precio del autobús eso está bien me viene bastante bien vale es hora de trabajar todo toda mejora que me vaya saliendo más barato me viene bien tenemos uno de estos y esos son los que me van a interesar vale a trabajar es un dólar diario creo de la cuota del software pues para no creo que para no quedarme sin el trabajo tenemos suficiente dinero como para poder no 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 ay pensé que ya me iba yo a ir a luchar tenemos suficiente dinero como para no necesitar como para no necesitar la comida por ahora la última 400 vamos a la casa de Henry a ver la peli starly mob troopers ah es la de starship troopers starship slimers se llama se consume menos vida tras un combate vale vale ok la siguiente cinta cuesta 400 a ver de aquí vale esto también me interesa esto realmente no lo no lo no lo no lo utilizo en la cinta de correr posiblemente esto me sirva me lo voy a quedar pero vale hay combate el día de hoy así que habría que ir a entrenar comer descansar e ir a pelear se supone que ahora yo debería de entrenar mucho mejor bueno primero vamos con esto es lo que más me da de fuerza y necesitamos mucha fuerza para llegar al 20 y poder gastar nuestros puntitos acá ricos al 4 yo creo que ahí al 5 lo dejamos 2 1 ok no hay problema podemos comer ya no me da tiempo de comer de nuevo así que habría que tirarnos una de estas trance de combate vamos al combate y lo dejamos por aquí contra T800 no sé si este le voy a ganar o me va a destrozar la verdad 33 de un golpe la cosa es que él me esquiva ok bueno pues creo que al T800 le gano pero apenas poco no muy holgado la verdad ronda 4 de 5 uy se quedó con uno de vida increíble vale gente lo dejamos por aquí continuaremos en el siguiente con más de Punch Club 2 si les ha gustado ya saben su like aquí abajo yo se los agradezco nos vemos hasta el próximo y y